Este jueves 10 de junio se aplicarán 210 y el viernes 540 dosis al personal del Ministerio de Educación Pública en Pérez Celedón. Esto como parte de la vacunación hacia el sector educativo que está llevando a cabo el área de salud de la CAE costarricense de Seguro Social. Para estos días se organizó por cada circuito con el fin de que lleguen al Salón Comunal de Palmares de Daniel Flores a una hora y día determinado. Los viernes nos avisaron, entonces nos dio tiempo de que entre ayer en la tarde y hoy nos organizáramos para hacerlo con un poquito más de tiempo. Entonces ya la gente sabe a qué hora va a tener que llegar ahí y tenemos ya equipos por hora para que trabajen porque el lunes fue un poco complicado. Pero gracias a Dios viera que hemos recibido muchísimos comentarios muy positivos porque la gente está muy contenta de que ya pudieron pasar y aplicarse en esta primera vacuna. En la institución están haciendo una revisión para saber quiénes faltan de vacunarse. Igual a nivel interno nosotros estamos haciendo como una revisión de ver cuántas personas en cada institución nos están quedando sin vacunar. Porque acordémonos que hay mucha gente que trabaja acá pero que tal vez viven en otras partes del país, entonces se han ido a vacunar en otros lados. O hay muchas personas que tenían algún tipo de factor de riesgo que han sido atendidos desde que se empezó a trabajar con los compañeros con factores de riesgo en el grupo 3, si no me equivoco. Y sumarle a eso que algunos también educadores o del sector han viajado fuera del país también a vacunarse. Efectivamente hay mucha gente que aprovechando ahora el periodo de interrupción del curso lectivo salió fuera del país, a Estados Unidos, principalmente he escuchado a mucha gente que ha ido a ponerse la vacuna. Entonces yo creo que por eso no vamos a decir que son los 3.800 y pico de funcionarios que van a ser vacunados en esta campaña. Pero sí, la idea es que todo mundo va a estar vacunado de aquí. Esperemos que este mes ya saquemos a toda la población. El lunes anterior se aplicaron alrededor de 1.500 dosis. Aprovechar para dar el agradecimiento a los compañeros de la caja que estuvieron trabajando de una forma maratónica. Era impresionante verlo con la rapidez y sin perder un minuto de tiempo. Y también con la forma en que atendieron a nuestros docentes, que fue un trato excelente. Estuvieron vacunando cerca de 160 dosis por hora. Que eso yo nunca lo había visto. O sea, no podía imaginar yo que lo pudieran hacer con tanta rapidez y sin perder, digamos, ese trato amable para con los compañeros, con las instrucciones, con todas las indicaciones que tenían que hacerlo. Pero ellos iban muy, muy rápido. Entonces eso ayudó muchísimo a que no solamente fueran las 1.300 personas que fueron convocadas, sino que además, luego nos dijeron, nos quedan 100 más de otro, de un evaizo, no sé de dónde, trajeron 100 vacunas más. Después encontraron 40 más que habían quedado en otro lado. Después como 20 y tantas más. Entonces, toda esa logística que hicieron los compañeros de la caja fue algo impresionante. Y nosotros también agradeciendo a todo el sector educativo, porque también respondieron inmediatamente de ir llegando y teniendo paciencia. Algunos incluso se esperaron a ver si sobraba alguna dosis para ponérsela. Y efectivamente se pusieron cerca de las 1.500. En agosto se aplicaría la segunda dosis, por lo que están coordinando este tema, para que se haga de una manera muy ordenada.